Música Saludos, tiempo de igual deporte en canal 54 Pozo Blanco En este miércoles 13 de diciembre, este próximo fin de semana se celebra en Madrid El 13º Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18 Y el 9º en la categoría Sub-16 Las 17 selecciones autonómicas están encuadradas en 5 grupos Los grupos A y B con 4 selecciones y el C, D y E con 3 La selección andaluza está encuadrada en el grupo C Cuya sede en Madrid se medirá a la selección anfitriona y a la del Principado de Asturias El fútbol del Valle de los Pedroches estará representado por 3 jugadoras del Pozo Albense Mari Carmen Portero en la selección Sub-16 Y Juani Torres y Andrea Fernández en la Sub-18 Juani y Mari Carmen tienen ya experiencia con el combino andaluz No así para Andrea Fernández que será su primera vez Coincidiendo con el último partido de Liga por este año 2017 En la Segunda División Nacional de Fútbol del Femenino que disputó el Pozo Albense en Plasencia Hablábamos con Andrea de esta primera fase del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Hicimos balance de la primera vuelta del Campeonato Liguero que terminaba el pasado sábado Y como no, hablábamos de ese empate a dos frente al San Miguel que supo a poco La primera parte a lo mejor no ha sido tan buena pero la segunda parte no hemos merecido ganar Y nos molesta irnos con un punto pudiendo darse otra No sé si la primera un poquito presionada Los equipos que pelean por la permanencia ¿Qué ha cambiado en el descanso para ver al Pozo Albense que todos queremos en la segunda parte? Quizás en la primera parte veníamos a un campo que no conocíamos y ya es muy chico Nosotros ahora estamos acostumbrados a otros juegos Pero bueno, en la segunda parte hemos reaccionado que es lo que importa Y además habéis llevado el peso del partido y era cuestión de tiempo que llegaran los goles Sí, de tiempo y de oportunidades para marcar Hemos tenido más de dos, ¿no? Más de dos y más de tres, unas pocas Y luego también hemos tenido mala suerte, el primer gol en propia de Iguerilla Y luego el penalti que hemos visto desde ahí dentro Que no ha sido La verdad Pero bueno, el que manda al árbitro ¿No ha parecido más claro el nuestro a favor? Hombre, eso sí La imagen está ahí y a ver qué hace Da igual quién marque, ¿no? Pero hoy me he alegrado especialmente por ti Porque eres una jugadora que toda la vida has hecho muchísimos goles Y hay que ver lo que se estaba resistiendo el gol en esta primera vuelta, ¿no? Recuerdo aquel gol que hiciste allí en la Rambla Valió tres puntos de oro en la segunda jornada de liga Pero se estaban resistiendo, ¿no? Sí, sí, me estaban resistiendo Pero cuando entre uno espero que entre en dos ¿Por qué eso es cierto que va por racha eso de los goles? Sí, eso va por racha y por el estado de ánimo Sí, lo que es una pena que ahora pegamos el parón, ¿no? Sí, 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 ahora a desconectar y a volver de nuevo Un puntito que nos vamos fácil a esto, pero bueno, peor hubiera sido como se puso el partido, ¿no? Hombre, venía hasta aquí para irnos de vacío ¿Qué balance haríamos a esta primera vuelta que acaba de terminar en un año histórico, ¿no? En el debut en segunda división, Andrea? No ha sido malo, pero tenemos que mejorar muchas cosas y con trabajo y mucho esfuerzo seguro que vamos a hacer lo mejor en la segunda vuelta ¿Qué está ahí adentro? ¿Qué es lo que, dónde debemos mejorar? La unión La unión y todas unas y se saca, si estamos todas juntas, se saca todo lo que queramos ¿Ha habido algún equipo que te haya sorprendido allí en exceso y por defecto? No, los de arriba, que son otra liga y los demás estamos todos muy iguales Hablamos también de Andrea con la selección andaluza este próximo fin de semana Campeonato de España de selecciones autonómicas, creo que se va a jugar en Madrid Y en el caso de la sub-18 está Juan y Andrea y en la sub-16 está Maricarmen Portero Que por cierto también ha hecho hoy un trabajo espectacular ¿Pasa el corte definitivo? Sí, es la primera vez que voy a ir a un campeonato de España a defender la camiseta de Andalucía y con mucha ilusión ¿Cuándo lleváis trabajando? ¿Dónde habéis hecho los entrenos? Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido esta trayectoria? Pues había un par de concentraciones de varios días, los dos grupos juntos Y después entrenamiento suelto cada dos semanas o así y hasta la semana pasada que ha sido el último ¿Has ido a todas las convocatorias, excepto a una por lesión? ¿Temiste que se pudiera ir al traste? Sí, una fue mejor parar y empezar de nuevo ¿Cuándo vais a Madrid? A Madrid nos vamos el jueves, salimos el jueves y tenemos el partido viernes a las 12 y media contra Madrid Y el sábado a las 12 y media contra Asturias ¿Cómo es nuestra selección, Andrea? Una selección muy buena, defensivamente buenísima y en el ataque mejor todavía ¿Juegas tú habitualmente? ¿Dónde están colocadas en estos partidos? Pues de delantera a un medio punto, ahí Ahí donde tú siempre has jugado, es donde te encuentras más cómoda, ¿no? Sí Evidentemente ¿Qué podemos hacer en este campeonato de selecciones autonómicas, Andrea? Pues luchar por los seis puntos y pasar como primera de grupo Jugamos también con Asturias, creo que es Asturias y Madrid Madrid, allí en casa supongo que será el rival Abatí Hombre, y no en casa también el rival Abatí Te agradezco especialmente que me hayas atendido, porque lo has hecho desde siempre Cuando eras tabio más chiquita, sé que no te gusta Los aficionados al fútbol femenino y seguidores del Pozo Abense Se lo debíamos también a Andrea, porque insisto, una jugadora que desde que se inició el Pozo Abense está jugando Ha marcado y aunque hemos empatado, no nos vamos muy contentos Pero como me prometió que me iba a atender en el desayuno, aquí está Muchísimas gracias, aprovecho para desearte una feliz fiesta, ¿no? Sí, muchas gracias, igualmente El pasado viernes, día uno, un céntrico hotel de nuestra ciudad Acogía la Asamblea Ordinaria de Socios del Club Paz del Pozo Blanco Con una más que notable presencia de socios Tras el saluda por parte del presidente Se pasó a la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior A cargo del secretario Juan Manuel Erruzo Seguidamente se dio a conocer el informe económico que arrojó un balance positivo La relación de ingresos son Clases de alumnos, 16.200 euros Socios ranking, 5.750 Casetas ferias, 2.016, 1.700 Subvenciones municipales, 12.910,32 Otros ingresos, 2.755,50 Que corresponden a covas, 2.000 euros Que fueron de la jornada de los niños de dos años Del 2016-2017 De pecuaria, de esponsos del 2016 Y de la olivarera, pecuaria 500 Y de la olivarera, 255,50 Esto es que los socios pueden sacar el gasoil Le dan el carnet, como el socio colorado Y tienen su descuento Entonces, esto es como si fuera la comisión que nos dan al club Que si algún socio quiere, puede sacar el gasoil Y le dan la esa Presentando el carnet de socios En total suma Los ingresos, 39.315,82 euros Gastos Pago monitoreo de escuelas, 16.800 Administración, 4.200 Material deportivo, 2.900 Otros gastos e inversiones, 1.500 Premio en metálico, pagado por el ranking, 1.200 Asesoría, 212 Pago de pistas, 1.400 Web, seguros, teléfono, tasas, etc. 1.300 Gastos de material fungible, 488,73 Material de escuelas, bolas, etc. 950 Total gastos, 37.571,56 Una diferencia a favor Para el club de 1.744,26 Resulta de los ingresos, 39.382 Menos los 37.571,56 de gastos Lo que quiero decir, me dijo Juan Manuel Que del balance del año pasado Desde febrero hasta el día de hoy Pues tenemos 1.700 y pico euros más En el banco, ¿no? Seguidamente se pasó al informe deportivo De estas dos últimas temporadas A cargo del presidente del club Padre Esposo Blanco, Miguel Sánchez Fue el 20 de marzo Donde hicimos el primer circuito de Padre de Córdoba ¿Vale? Este es un circuito de Apacor Donde fue la primera vez que participamos ¿Vale? La situación fue buena Y el torneo se celebró bien El primer torneo de Padre India ¿Vale? Que fue el 1, 2 y 3 de abril Que nuestra amiga anda que está aquí O está por aquí, no la ve ahora Corraburó en el torneo Y tuvimos más de 60 parejas En mayo tuvimos Porque esta cruce Una cosa de la nuestra Que valoramos mucho Es que hacemos muchos torneos sociales ¿No? Y en mayo tuvimos el primer torneo Unidos por Antonio Este era un chaval de Belacaza Que tenía problemas cerebrales Y la recaudación de ese torneo Fue para este chavalito Seguimos, luego tenemos el mes de junio Tuvimos el torneo de San Antonio Se dedicó un torneo de un día Es muy ameno, muy de convivencia Y se lo pasamos bien Porque duramos poco siempre Luego pues empezamos ya en el mes de junio Donde tenemos la segunda jornada De padres escolares Eso voy a recargarlo Porque la jornada de padres escolares Que se lleva un fin de semana Tiene un trabajo tremendo Son dos meses y medio Que la junta directiva Uno u otro Y algún socio que no ha hecho una mano Estamos por todos los colegios y institutos Todas las clases De tercero primaria Hasta segundo de la ESO Nos llevamos al recinto O vamos a los patios Con nuestras redes Con nuestras palas El torneo de fin de arranque Siempre es un torneo de convivencia Donde ya nos contamos las notas De todo el año Lo que hemos pasado La temporada que hemos tenido Coincidiendo con el torneo de fin de arranque Se hizo la fiesta de fin de arranque Que ese año la hicimos en la discoteca UOC No se os acordáis Que fuimos allí En la entrega premium Echamos un rato a menos Tuvimos un grupito ahí Con nuestra amiga Julia Y la verdad que fue divertida Y fue un agosto En agosto que tenemos El maratón nocturno Que hacemos junto con El alentimiento de Puerto Blanco Que es el torneo De lo que más me gusta a mí Es un maratón Que el último que acabamos Carlos ya lo he hecho a la mañana A la pista El 2, 3 y 4 de septiembre Fue el torneo de fin de feria Ese como he dicho antes Es el torneo más importante Se juntamos 50 o 60 parejas Esto no se dio bien Lo hacemos junto con El alentimiento de Puerto Blanco Que no es torneo de feria Es pre-feria Después del mes de septiembre Pues tuvimos nuestra caseta de feria También me he parado un poquito ahí En la caseta de feria Tiene un trabajo enorme Enorme Tiene un fruto Pero tiene un trabajo enorme Y ahora viene lo bueno Que ganamos 1.700 euros limpios Este año En diciembre tenemos Nuestro torneo de la descarga Que también es Un torneo dulce Solamente una mañana Empezamos la mañana Acabamos las 4 de la tarde Pero es un torneo agradable Mixto y de chiquillo De Benjamines Y también un torneo que es más agradable Con eso acabamos el torneo Y luego por supuesto Tenemos la carrera San Silvestre Que aquí mi amigo Pedro Me la tiene en dosa Que ya llevamos el sexto año Que la hacemos con mucho orgullo Muchas ganas Que también necesitamos ayuda Para los cruces De toda la gente que podáis Y que año tras año Pues vamos con cada colectivo Se dona un colectivo El año pasado El 2016 fue Para la asociación San Vicente de Paul Como resumen Pensar Que en el año 2016 Tuvimos Ya no veo nada Tuvimos nueve torneos En ese año Tuvimos 68 parejas Pensar que somos Casi 140 personas Jugando al pádel Que ahora en la parte De reivindicaciones Diremos lo que utilizamos Las pistas de pádel El 2017 empezamos Tuvimos un torneo nuevo Aquí en nuestra directiva Que esa no fue mía Hicieron el torneo de San Valentín A 1 de marzo El segundo circuito En el que participamos Que fue la prueba Que se hizo aquí de adultos Luego en el mes de marzo Hicimos nuestro primer interclub Con Inosa del Duque Los que participaste Pues eso fue muy divertido Echamos una parcería buenísima Que es lo que nos gusta Echamos un rato jugando Con ellos mezclados Y la verdad es que Son las cosas Que hay que hacer Más días de convivencia Porque Se es mucho ameno Crear más afinidad con la gente Y nos viene bien Conocer también a otros clubes ¿No? En el mes de abril Estuvimos el segundo Doctor no de paz del India Que también tuvo más De aceptación que el anterior Más de mil euros en premio Otra vez solo Más de más gracias A aquel de mi ganda No te voy a agradecer En el mes de mayo Hicimos la Esta reciente Lo del circuito de Apacor ¿Vale? Es cuando vamos Con los niños ¿O acordáis que fuimos Con los niños a Córdoba? Fuimos llevamos Más de Fui de menores Más de treinta parejas No perdón Treinta personas de niños Llevamos allí La mayor representación En el mes de junio La jornada de pádel Tuvimos benditando niños Más que el año anterior Me voy a empezar a contar eso Sabía el trabajo que he dicho Y lo que hace falta Para hacer eso ¿Vale? Vale La fiesta fin de ranking Que este año Tengo que hablar La fiesta fin de ranking Voy a hablar un poquito Porque este año No me gustó la fiesta fin de ranking Además fue por culpa nuestra Que no lo planteamos bien Yo me iba a hacer la autocrítica ¿No? No dije a lo mejor Con lo que tenía que dar Decidimos De la fiesta fin de ranking Llevarla al recinto Para no tener que comprobar Un poquito las cosas Intentamos preparar aquello Juntando la fiesta fin de ranking Con un poquito con las jornadas Cuando acabaran Y con la entrega de premios Del torneo Y con la entrega de premios De la fiesta del ranking ¿No? A ver Yo creo que no acertamos ¿Vale? Hay que ser crítico con las cosas Vimos Agosto otra vez El maratón nocturno Que esta vez sí me dieron La noche a la mañana Y llega la final ¿Eh? Claro Nos hicimos la clase de este año Descansamos Que vivimos bien Y ya Pues estamos hasta el día de hoy ¿Vale? Que ya Estamos en el mes de diciembre Día uno Y ya lo que nos queda Pues el torneo de la descarga Y la carrera de San Silvestre Ya adelanto Que este año es Para la asociación Recuerda De familiares de enfermedad De Alzheimer Sabéis que siempre le damos Una cosa que no he dicho Pero el club de padres No se queda un duro De la San Silvestre Es decir Todos trabajos Pensad que la recaudación Que lo sabe el mejor que nadie Esto es cogido Y al fulano de copa Es suyo ¿Vale? Y los premios Tenemos chicos federados Que están peleando Se pegan los tortas por ahí ¿Vale? En la democracia Están consiguiendo objetivos Unos ganan un torneo Otros ganan una final Otros ganan por la provincial Y están peleando por ahí Los chicos que están Más compitiendo fuera Son Adai y Adrián Categoría sin Cadete o Junio Son ya casi Estos no me habíamos Ya que la leche Junio creo que son de primero ¿No? O Cadete de segundo Cadete de segundo Este año que le queda Cadete Y luego tenemos A Álvaro e Izan Que están peleando Como locos por ahí Y están consiguiendo objetivos ¿Vale? Unos han llegado Seleccionados Otros están ganando torneos Como Izan Estamos peleando con los otros Y yo Aunque ahora mismo Ya esto compite por otro club Pero de aquí Una mención especial para ellos Porque yo lo siento Mucho para mío Yo tengo una espinita Que nos tenemos que ir A ver una prueba del Pro Tour Yo no he ido todavía A ver una prueba del Me cago en la leche Oía Si no me dejan No estoy aquí No salgo de aquí Y Yo me propongo Además Lo voy a decir este año Una excursión de un fin de semana Nos vamos a ir O Sevilla, Granada Que yo creo que es el más cercano Que tenemos Los que estén más empollados O Sevilla, Granada Pero nos tenemos que ir Pero este año de verdad Tenemos que hacer más Entre el club Me han propuesto mucho Pero con el calendario A tope que tenemos Y tantos torneos Es que no hay fecha Que cuando pensamos Las fechas luego ¿Cuándo vamos? Aquí no hemos hablado muchas veces Tenemos que ir a preparar el Pro Tour Pero es que luego ¿Cuándo vamos? Tenemos que ir a ir a José Luque A devolver la visita Diente el club Vino aquí Estamos en contacto Con el club de Córdoba A ver Los del club de Córdoba Es complicado ¿Vale? Es complicado Lo digo Yo lo puedo Conociendo Aquí mucha gente Conoce más que yo Me llevo Unos pocos Desengaños ¿Vale? La escuela Hasta ahora mismo Creemos que va muy bien ¿Vale? Creemos que va muy bien Debido a las cantidades De alumnos que tenemos Yo creo que se valoran las cosas Como un mar Si va mucha gente Más mucha gente Pues pienso que las cosas No irán a mover del todo ¿No? Estamos cuadrando Y yo creo que la gente La tenemos contenta Tenemos que hacer más cosas con ellos ¿Vale? Estamos intentando Hacer un ranking Que tengo ahí una espinita Hacer un ranking de niños Lo tengo más cuadrado Pero es que no sé Cuando voy a hacerlo eso Porque no me da mucho tiempo Pero ahí lo estamos intentando Que es lo que quiero hacer con ellos Y lo vamos a hacer ¿Vale? Niños chicos Niños medianos Ya la que tiene 14, 15 años Nos llevo para arriba Que se tiene más cuerpo que nosotros ¿Vale? Eso es lo que nos queda Y hacer interclub Que ya lo he dicho antes Con otras escuelas de padel Que son los que estoy hablando Con el barranco este Y con otras pocas más Porque aquí a nivel local Podemos hacer poco ¿Vale? Y a pesar de nuestras instalaciones Vamos creciendo Mucho Creciendo mucho Que tengo que decir Hacer historia Que cogimos un club Un club Que teníamos Cuando se fue un momento Esto 500 y pico Cuando no había padre Nada más que donde había padre Que eran aquí En el club de paz de Pozo Blanco Que se dispersaron Pasaron cosas de historia Y nos quedamos con un club Pasando unos años malos 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 Pero malos Y nos quedamos Lo que nos quedamos Se fueron abriendo presidentes Directivas Montamos esta directiva Que le dije Que teníamos una reunión Cada tres meses Y los engañé un poco Y ahora Con el trabajo del club Y del centro de ejecutiva Pues tenemos el club Bastante alto De hecho Ahora mismo en escuelas En socios Y en ranking Somos el primer club de Pozo Blanco Y de la zona norte De Córdoba Porque Poñarroya Por desgracia Ha bajado también mucho Que yo no me alegro Que nadie baje Pero me alegro Que nosotros subamos En este caso Seguidamente Llegaron las reivindicaciones Por parte del presidente Del club Paso del Pozo Blanco La situación De las pistas Son las peores De instalaciones Que tiene el Valle de los Pedro Lo sabemos todos En el ayuntamiento Y lo sabemos todos Los que están participando Y es la pura verdad Aunque me duele a mí decirlo Pero es porque a mí me duele Pero es que es la verdad Que no lo digo Esto con satisfacción Al contrario Lo digo porque me duele Y me duele Que nos tengamos que jugar Añora Pero no porque yo no quiera añora Sino porque Coño Si la materia prima La tenemos aquí Los jugadores La tenemos aquí ¿Por qué tenemos que ir a diputar El partido allí? Porque tenemos instalaciones Pésimas Por ese mismo motivo No por otra cosa No hay otra cosa Entonces Eso tenemos que arreglarlo ya De hecho Pues han pasado Muchos equipos de gobierno Ahora tenemos la actual Que los tenemos aquí Para ese mismo motivo Para ver qué podemos hacer Y nadie ha dado solución Nadie Y lo cuento muy rápido Nos costó Sudó y lágrimas Que nos cambiaron el césped Pero sudó y lágrimas Que luchamos Eso fue hace casi cinco años Antes Antes de las elecciones Pues nos juntamos Las directivas Con los partidos políticos Para que les diéramos Las necesidades que teníamos Y yo a todos los partidos políticos Que se juntaron Con la directiva del padre Les planteamos Las necesidades que teníamos Y digo que cuando Si ellos eran Equipos del mismo Equipo de gobierno O salían reelegidos Pues que nos estudiarían Esto con fin Y hablaríamos ¿No? Que es lo que pedimos Que nos escuchen Pues ya estamos en este año ¿Vale? Ya estamos hace dos años O tres años Y la historia es que estamos peor que antes Como sabéis todos Sabéis que el césped es una mierda Que el césped no lo hemos cargado De pisarlo Se está machacado Que tenemos abuelos por todos lados Que para botar en el saque En la pita 4 En la pita 1 Hay que buscar el sitio Pues lleva la bola Porque es la puta verdad Que tenemos Que tenemos Que tenemos El césped Desde que Decidimos hacer Que intentamos Arreglar el hormigón Y decidimos hacer una prueba Como sabemos Para intentar solucionar Y en vez de hacer la prueba Pues fuimos Parcheamos Porque el hombre decía Que el césped se solucionaba Yo dije que no se solucionaba No sabe que Pedro Hablaba muchas veces Porque hay parcheado Y ya tenemos más tiros pegados Que la leche Que ha venido 40.000 ya ¿Sabes? Y eso hasta que no se pique Que el puta hormigón Se levante y se coloque el otro No hay manera Me quejo de lo siguiente Que los presupuestos De antes La primera inversión Era para cambiar el césped Que yo me alegro Que le cambie el césped Al fútbol Y que le ponga 40 pabellones Al fútbol sala Para no hacer total Si eso es bueno para el pueblo Yo eso no discuto nada Y me alegro por ello Y bienvenido sea Pero ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? ¿Y cuándo llevo quedándome Tantos años? Y ya se ha acabado Vosotros sois los que me pedís eso Y vosotros me estáis vindicando Y estas acciones Que estamos tomando Estamos tomando Estamos intentando hablar con ellos Como podemos Como consultarlo Sois vosotros Lo que no me estáis diciendo a mí ¿Vale? Y eso nos ha llegado ya la hora Nos ha llegado ya la hora Que hemos visto cambiar el césped Y ahora veo que están Haciendo las gradas Que yo me alegro Que las gradas Y yo estoy parado todavía Yo no tengo nada Que una pista multidimportiva Que se pusieron las gradas De la pista multidimportiva Y yo me alegro por ello Y yo estoy parado todavía Tampoco tengo nada ¿Vale? Que al pabellón de Bosco Le han puesto una silla Que yo me alegro por el pabellón de Bosco Pero que yo estoy igual Que yo estoy igual Y otra cosa Y el único club rentable De Pozo Blanco Que entra dinero Aquí en Pozo Blanco Y más de lo que ninguno El club de Paz de Pozo Blanco ¿Y dónde nos llegan? Al club de Paz de Pozo Blanco Y ya llega un momento Que después de hace seis años Que ya sé que nos toca Y nos toca porque nos tiene que tocar ya Porque ya es la hora Y de ahí vamos Con don Pedro García Y con el alcalde Que tenemos aquí presente Que parecía que este año Nos va a tocar Y yo lo que exijo Y es que es verdad Un compromiso Tengo aquí los dos jefes Y los tengo que poner así Y sigo un compromiso Porque tengo que cogerlo Y no es ponerle un aprieto Porque hemos estado hablando ya con ellos Que sepáis que no estoy poniendo un aprieto Porque esto Lo tenemos hablado ¿Vale? No estoy poniendo un aprieto a nadie No estoy creando que pase un mal rato Nadie que yo aquí En absoluto Lo que estoy reivindicando Es las cosas que vosotros sabéis Mejor o peor Pero estoy reivindicando Lo que nos hace falta Y no hace falta Tenemos niños de 5 o 6 años en la escuela Allí hace más frío que púa Allí también llueve No nos quejamos nunca Los demás tienen derecho a quejarse igual que nosotros Y yo me alegro que les den sus cosas Que yo no estoy criticando a ningún club de Pozo Blanco Ni que les den la instrucción Me alegro que se las den Que me alegro Pero también quiero lo mío Joder Que quiero lo mío Ahora parece ser que se va a hacer una pista multideportiva Y se va a tachar allí En el En el poli ¿Y la nuestra? Antes que eso Estamos Antes que eso Porque íbamos detrás del fútbol Desde el fútbol Detrás de los 120.000 euros fútbol Vimos nosotros Y no Y no Hemos quedado relegados Nada de una para como un demonio Porque ya no hemos quedado atrás Porque luego están las gradas El Don Bosco La multideportiva Y lo que no me he enterado Que también habrá ¿Vale? Hay muchas cosas Entonces Ya sé que nos toca Nos toca porque los presupuestos municipales Que están aquí ellos Pues se aprueban en enero O en diciembre Mientras antes mejor Pues así podemos las supuciones pronto Que también hay que decirlo Y se van a aprobar Y esa partida Tiene que ir lo nuestro Tiene que ir lo nuestro Y tenemos que ir lo nuestro Pero no podemos luchar A que nos den dos mil Y de pan Que están aquellos delante Yo ya no me conformo Con que me arreglen las cuatro pistas Como de estas no consigamos Que nos estén echando pistas Si nos pasan diez años No tenemos nada Y lo digo por lo siguiente Se aprueben los presupuestos Este año 2018 En 2019 Tenemos aluciones en mayo ¿Vale? En 2019 No sabemos qué equipo gobierno va a estar Y no va a estar Hablo como si estuvieran ellos Pero están Tengo que hablar así ¿Vale? Y no sé a quién va a estar ¿Vale? Entonces ni sé qué va a pasar después Si en el 2018 No va nuestra partida Para que se arregle esta cosa O ellos Quieren un firme cupo Y si te puedes hacerlo Nos quedamos fuera Este es nuestro momento Y ahora hay que pedir Y tenemos derecho a pedir Porque tenemos demanda Tenemos muchos socios 200 Tenemos un ranking 140 personas Y tenemos 110 alumnos En una escuela Y tenemos muchos socios Que juegan al padel Aparte de jugar al ranking Y no socios Que también juegan Y eso tiene los mismos derechos Que los demás colectivos Y pagamos igual colectivos Y ahora mismo nosotros El padel Los socios O los ciudadanos Somos de quinta Con nuestras instalaciones Que dan Somos de quinta Como las instalaciones Porque nos las están dando Y yo me tomo Consomos de quinta Y ahí están mis reivindicaciones ¿Vale? Ahí están mis reivindicaciones Y necesitamos Me da igual Que sean muros Que sean cristal Yo necesito El cepo arreglado Pero arreglado Lo del hormigón Y dos pistas cubiertas No se ve un ciporro Hablando mal y pronto En las pistas No se ve de cuatro o seis Nada Que se pongan allí Y lo he puesto Y te miras para el frente De los niños Le he hecho la bola Que es que no veo Que no veo Que es que no ven Que es que no ven Que es verdad Que es que no ven De cuatro o seis No se ve nada ¿Qué hago? Quitamos la escuela Porque no ven los muchachos Le he hecho la bola Pues nadie se quiere poner Al sol Porque no ven los pobres ¿Cómo se soluciona eso Con las clases? Con dos pistas cubiertas Y nosotros dos puestos así ¿Que llueve? Coño, puedo dar clases Que llueve Se puede jugar al ranking Que llueve Podemos hacer los torneos Que llueve Y tenemos las pistas Como Dios nos manda Como mi amigo Pedro me pide Vamos a tener un torneo De menores buenos De la federación Un campeonato de Andorcia Uno de España Que voy a traer Si no tengo pistas No tengo nada No puedo traer nada Que es que no lo puedo traer Porque no viene la federación Porque cuando veis Es hartón de red de mí Y lo he intentado A la asamblea general De socios Del Club Paz de Pozo Blanco Asistieron El alcalde de Pozo Blanco Y el concejal Delegado de deportes De nuestra ciudad Pedro García Guillén Yo las veces Que os he acompañado La verdad Que me he sentido Súper a gusto Y he visto Que tenéis una convivencia Hay un rollo fenomenal Tanto la junta directiva Como con los socios Valorar enormemente El trabajo que hace el club No solo en la organización De tantísimos eventos Sino eventos que como hemos hablado Que son solidarios Que el club no saca nada de beneficio Y sí que aporta su trabajo Para que otra gente saque un dinerillo Valorar muchísimo también El trabajo que se está haciendo Con la base Que yo creo que es el futuro De cualquier club Si se trabaja la base En los años venideros Ese club va a tener más solidez De hecho La escuela Hay muchísimos más niños Que en los años anteriores Se está trabajando muy bien En las jornadas escolares Para promocionar el deporte del padre Que me parece Una jornada fenomenal Y que es digno de admirar El trabajazo que os pegáis Porque es que eso tiene Un curre impresionante Y ya se entramos un poco A valorar el tema De las instalaciones Bien es cierto Que desde primera hora Yo he jugado muchísimos años al padre Ahora por cuestiones de trabajo Pues no tengo tiempo Pero sí que Desde hace tres o cuatro años Las pistas no estaban En un estado bueno Entonces Entramos en el 2015 El presupuesto estaba ya hecho Nosotros no podíamos hacer nada En el 2016 Hicimos el Pusimos el césped Del campo de fútbol Con lo cual tampoco Teníamos posibilidad En este 2017 Hicimos Creamos una partida Para intentar Intentar Un poco mejorar La solera del césped Se ha intentado Pero no ha podido ser ¿No? De hecho Este año En el presupuesto Del 2018 Vamos a intentar Desde la delegación De aportes Hacer una propuesta Para mejorar Esa solera Y tener un césped Que A lo mejor No como dice Miguel ¿No? Yo prefiero a lo mejor Arreglar la solera Y ponerle Cristal A las pistas Y luego pues Eso significa Muchísimo dinero ¿No? Creéis que esto es Y luego ya pues Las cubiertas Dejarlas para otro Para otro presupuesto ¿No? En las propuestas Que estamos trabajando Ahora mismo Del presupuesto Del 2018 Pues bien Vamos a intentar Meterlas Y solventar Es verdad que Hay que valorar Que el pádel En muchísimas localidades Por ejemplo Peñarroya Que la tenemos aquí al lado O en Córdoba Ha bajado muchísimo El pádel En un deporte cíclico Que ha tenido Una línea Hacia arriba Y ahora mismo La está teniendo Hacia abajo Pero sin embargo Aquí en Pozo Blanco Pues algo está haciendo bien Esta junta directiva Que está manteniendo ¿No? O que está subiendo Por ejemplo Hemos visto que En los números de la escuela En referencia al 2016 Tenemos más alumnos ¿No? Y muchos más niños Con lo cual Algo bueno estaría haciendo Y yo lo agradezco enormemente ¿No? Entonces Hay que valorar Esa historia Y que es un club Que tiene mucha gente Jugando al pádel Que es cierto Que tenemos unas instalaciones Muy deficientes Miramos en los pueblos Más pequeños En población Que en Pozo Blanco Y las tenemos Unas pistas Totalmente obsoletas Con unos muros De cemento Que eso no lo hay En ningún sitio Y eso tenemos Que mejorarlo Y como soy consciente De eso Pues vamos a intentar En el próximo presupuesto Llevarlo a cabo ¿No? Me hablabas De un poco De las hojas Miguel Desde que hace Un mes o por ahí Empezó el otoño Y a quedarse las hojas La chica La chavala Que está allí De la limpieza Tiene orden De todos los días Recoger las hojas Pero si barre la criatura A las 11 de la mañana Y hay muchísimas hojas Que se caen A las 5 de la tarde Ya no dejan ¿Qué hacemos? Entiéndeme Que es muy complicado eso Intentamos Intentamos Que las pistas Dada que Que están en malas condiciones Pero si que Esas cuestiones particulares De la hoja O de O de La arena O del mantenimiento Que pues ya que las tenemos mal Por lo menos eso Hacerlo bien Entonces poco más puedo decir Vamos a intentar mejorar Ese déficit que tenemos Y nada Desde Desde La delegación de deportes Que yo ostento Decir a la junta directiva Y al club Que estamos muy orgullosos De todo Y que seguís trabajando En esta sintonía Y nada Me tenéis a vuestra entera disposición Cerro el turno de intervenciones El alcalde presidente Del ayuntamiento De nuestra ciudad Santiago Cabello Que para mí En este caso Es una satisfacción Poder estar de nuevo En esta asamblea Porque ya Como jugador de PAD Hace ya muchos años Pues tuve la ocasión De estar En alguna de las asambleas Primeras que se celebraban Si no recuerdo mal En el auditorio Del recinto ferial Yo solamente Puedo tener palabras Siempre de agradecimiento A este club Porque he vivido Uno de los Mejores vivencias Y momentos Deportivos Que he encontrado amigos Que he encontrado Compañeros Muy buenos Que se mantienen el tiempo Gracias al PAD Y creo que esos momentos De convivencia Que hemos tenido Y de buenos momentos Con ellos Pues eso Siempre quedan en el tiempo Por tanto Siempre tengo un cariño especial A este club Y sobre todo A todo lo que organiza Y se llame PAD Como no puede ser De otra manera Pues desde el Ayuntamiento De Pozo Blanco Siempre estamos dispuestos A escuchar Lógicamente Y atender las demandas En la medida de lo posible Y buscar soluciones No solamente al Club de Plata Sino a cualquier otro club Que desde Pozo Blanco Pues no lo demande Y siempre Como en este caso Pues nos demanden También una mejora De las instalaciones Que en este caso Son también municipales Y para nosotros Pues indudablemente Lo que queremos Es mejorar nuestras instalaciones Para que se pueda prestar El mejor servicio posible ¿No? Quería valorar enormemente Como ha dicho El presidente Al inicio Haciendo un recorrido Por el último año Pues todas las actividades Que desarrolláis La jornada El número importante De participantes Que hay En el ranking Y en la escuela Y eso fruto Lógicamente Al buen trabajo Que se está haciendo Dentro del Club Nosotros nos sentimos Sinceramente Tremendamente orgullosos De que eso sea allí De que Como bien decía antes Pedro Que en Club De pueblos De alrededor Pues siga En los últimos años Decayendo En parte El número De participantes O de personas Que practican el Pad Y que en Pozo Blanco No solamente que se mantiene Sino que Que sigue creciendo En las diferentes actividades Que se están practicando Y eso es buena señal Y cierto es De que De que parte importante Pues tiene El Club Y tiene su junta Directiva De que eso Siga así Nosotros Como ha dicho Pedro Es cierto Que estamos haciendo Mejoras importantes Dentro de algunas Instalaciones municipales Todos conocéis El cambio de superficie De Césped En la ciudad Deportiva Ahora Dentro del plan De inversiones Se ha comenzado ya Lo que es la grada También tan demandada Por Por todas aquellas personas Que no solo que practican El fútbol base Allí arriba Sino por Aquellas Familiares Que le acompañan Y que indudablemente Pozo Blanco No se merecía Tener unas Instalaciones departivas Que no tuvieran Unas gradas En este caso Un graderio nuevo Para que en el caso De verano O de invierno Pues pudiera al menos Cobijarse en parte De condiciones climatológicas Adversas Creo que eso es fundamental Nos lo venían pidiendo Con insistencia Y con mucha razón Y lógicamente Pues este equipo Gobierno Tomó la decisión De en primer lugar Hacer un cambio Del Césped Porque hay muchos niños Que practican allí El deporte Y están manteniendo Problemas Los más jóvenes Las gradas también Decía antes Miguel Las gradas De Don Bosco No sé si ustedes Lo conocen El Ayuntamiento Pozo Blanco Al inicio de la legislatura Hizo un acuerdo Un convenio Con el colegio Salesiano Porque afortunadamente Son muchos los clubs Que hay en Pozo Blanco Pero muchos de los clubs Deportivos No tienen Instalaciones deportivas Para practicar O estrenar Durante toda la semana Es cierto que hay Pero hay tantos clubs Con tantas categorías Inferiores Que no hay posibilidad En horarios De que puedan practicar El deporte En esas instalaciones Nosotros intentamos Llegar a un acuerdo Con los salesianos Al final se materializó Y dentro de ese acuerdo De colaboración con ellos Ellos no cedían Las instalaciones suyas Del pabellón Don Bosco Y nosotros A cambio Durante los próximos años Nos comprometimos A hacer una serie De mejoras Y condiciones En el propio pabellón El primer año Se hizo un pintado De todo De todo el pabellón El segundo año Si ustedes lo recordarán Se pintó Lo que es la superficie Que estaba bastante Deterorada Y bueno Los más jóvenes Que van allí Semanalmente A estrenar Pues se han podido Beneficiar de eso Y este año Pues recientemente Se han comenzado ya La instalación De lo que es una parte De las dos gradas Que hay Y se están poniendo Las sillas Y entendemos Que para el año que viene Se pueda completar Con el resto De graderinos Nosotros Estamos preparando Los presupuestos Llevamos Un mes prácticamente Viendo detalles importantes Son unos presupuestos Que en los últimos años En muchas líneas Prácticamente No se han modificado Y es cierto Que a partir de este año Fundamentalmente Queremos hacer Cambios importantes Cambios importantes Porque se modificaban Aspectos muy puntuales Y entendemos Que dentro del presupuesto Hay unas partidas Que no se están utilizando O que no se están Utilizando En la medida Que nosotros entendemos O en el porcentaje Que se deberían de utilizar Dentro de esos ajustes Hay dos aspectos fundamentales Que nos han surgido En los últimos días Que son Intentar hacer Una dotación Presupuestaria Para los pliegos De la limpieza No sé si conocéis En estos últimos días Pues se rescindió El contrato Del pliego De la limpieza De las instalaciones Municipales Del ayuntamiento Y recientemente Hace tres o cuatro días El ayuntamiento Por iniciativa propia Ha decidido Este equipo de gobierno Denunciar El pliego De condiciones Eso significa Rescindir el contrato Que el ayuntamiento Tiene con la empresa Privada Que gestiona La limpieza De jardines Su mantenimiento Y también De limpieza Eso implica Que pueda afectar A otra serie De inversiones ¿Por qué? Porque nosotros Entendemos ahora mismo Que la cuantía Que se está destinando Al servicio de limpieza No es suficiente No es suficiente Porque ni esta empresa O la que pudiera haber venido No tiene medios materiales Y fundamentalmente No tiene medios personales Para poder dar Un buen servicio O el servicio Que Pozo Blanco se merece Si se ha hecho un cálculo Imaginaros De que son necesarias Diez personas Para poder hacer Ese servicio Con cinco personas solamente Pues no es suficiente La empresa se comprometió En su día Entró con unas condiciones Que marcó el ayuntamiento Ellos entendían Que a ese coste Podían hacer ese servicio Y por tanto Pues ahora mismo No es No es No es viable Dentro de esos presupuestos Nosotros tenemos que ajustar Dándose a partida Y ver que otras posibilidades Fundamentalmente Que es la que nos ocupa En este caso Otras inversiones Podemos hacer para este año Inversiones en instalaciones municipales Dentro de esas instalaciones Instalaciones deportivas Como se han hablado también Intentar mejorar también La cubierta del polideportivo ¿Por qué? Para intentar satisfacer también La demanda de los clubes Y de los más jóvenes Como hemos dicho al inicio Es una propuesta Que se va a llevar Que nosotros hemos estado Valorando No es nada definitivo Ahora mismo No sé si se ha hablado aquí Que ya está eso puesto Son iniciativas Que vamos a llevar Al seno del equipo de gobierno Tanto los dos partidos Que estamos gobernando En el pacto Desde el inicio de la legislatura Tanto el Partido Popular Como el Cozo Blanco En positivo Cada uno de ellos Una vez sentados En el seno del equipo de gobierno Pues hemos planteado Diferentes opciones de mejora Que el pueblo Nos está demandando Que las diferentes asociaciones Nos están pidiendo Y vamos a darle prioridad Dentro de nuestras posibilidades Lo que sí es cierto Que como bien decía antes Miguel Estamos casi al final De la legislatura No significa que Acciones o inversiones Que no se hagan este año No se van a hacer al siguiente Porque al siguiente Todavía no se ha terminado La legislatura Y entendemos que algunas Que se quedarán pendientes Este año Al año siguiente Repito Dentro de nuestras posibilidades Pues se podrán llevar a cabo Pero si es verdad Que esta es una De las que más prioridad tiene Igual que la tiene El techado O techar El polideportivo Esta es una de ellas Y no es una de ellas Porque estemos aquí nosotros Y nos queramos comprometer Simplemente Porque es una demanda Casi histórica Como bien ha dicho Antes el presidente De los últimos Seis o siete años Que en este último año Desde el ayuntamiento Se han intentado Hacer mejoras Y atender esas peticiones Que nos habéis reivindicado Si no recuerdo mal Se solicitó Hacer una mejora En las pistas Poniendo unas puertas Metálicas Que había dos pistas Que si no recuerdo mal No las tenía Este año Se ha efectuado esa mejora Se han puesto las puertas También nos pedían Que en las calles principales De las pistas De pádel No había iluminación Era una demanda Bastante importante Nosotros hemos intentado También hace unos meses Atender Esa petición Se han puesto La iluminación En esa calle central Creo que ha sido Una importante apuesta también Y Como bien decía antes Pedro Dentro de la mejora Del césped Que nos estabais solicitando Y que yo estuve allí Personalmente En varias ocasiones Viendo el césped Y como el suelo Es muy irregular Pues el césped Se adaptaba O se moldeaba A la superficie Que estaba por debajo Por tanto eso es Prácticamente Muy complicado Pues practicar allí El pádel Primero por la dificultad Que tiene con el bote De la bola Y segundo Porque puede ocasionar Alguna lesión importante Que es lo que más Nos preocupa A nosotros Intentamos hacer esa mejora Como se ha explicado aquí Creo que no fue Lo más acertado La actuación que se hizo Yo creo que si hacemos Alguna actuación A partir de ahora Tenemos que intentar Hacerla bien No podemos decir Nos gastamos X dinero Para salir del paso Porque lo que hagamos Tiene que ser una inversión De futuro Y que se mantenga En el tiempo Es decir Si se cambia el césped No solo nos bastaría Con cambiar el césped Como tal Sino que cuando se implante Tenemos que cambiar La superficie de abajo Tenemos que quitar Dos, tres, cuatro centímetros Según nos comentan Los técnicos Para que se pueda Volver a hacer Un suelo Autonivelante Que se llama Que se quede perfectamente Nivelado Y sobre ese suelo Que esté ya bien Pues se pueda Poner un césped Que pueda mantenerse El tiempo Y que vosotros Pues podáis practicar En las mejores condiciones Posibles Y además de eso Dentro de De las partidas Que podamos buscar Tendremos que ver también Que esta mañana Lo hablábamos con Con Miguel La cuantía O el coste Que nos supondría Al ayuntamiento Esa sustitución Del césped Y el planteamiento Que nos hacía ahí De poner también Cubiertas En una pista O en dos pistas Porque entendemos Que los que hemos practicado Ayer el PADES Somos conscientes De las dificultades Que tiene A partir de mediodía Poder practicar Cuando el sol Se está echando Y prácticamente Pues no se ve Entonces eso Si es una prioridad Es una necesidad Imperiosa Para todos los que Estáis allí Además del suelo Y que nosotros Esta mañana Pues hablando Con el presidente Con alguna compañera más Que ha estado allí Si nos gustaría Que nos trasladara Luis Miguel Bueno Un proyecto De las necesidades Por escrito Para que nosotros Podamos cuantificarlo Podemos ver también Esas reparaciones Que tenemos que hacer O esas inversiones Y que dentro De la cuantía Pues nosotros Luego Las podamos Dentro del equipo Gobierno Llevar a su estudio Y aprobación Dentro del presupuesto Creo que es lo más Lo más sensato Tenemos disposición Lógicamente De efectuar esas mejoras Pero necesitamos también Cuantificarlo Para intentar cuadrarlo Dentro del presupuesto Yo creo que En líneas generales Es un poco Lo que hemos estado hablando En las últimas reuniones Que hemos tenido Concretamente esta mañana Ha sido la última Yo le agradecí También en nombre Del equipo de gobierno Y del ayuntamiento Que fuerais valientes A la hora de transmitir No vuestras quejas Porque muchas veces Si esas preocupaciones Esas inquietudes Se quedan En la propia asamblea O se quedan En el club O en la asociación Y no nos llegan Al ayuntamiento Pues no somos conocedores De esas reivindicaciones Por tanto Siempre que sean constructivas A nosotros nos agrada Que no las trasladéis Para intentar poner solución Dentro, repito De nuestras posibilidades Y que las cuantifiquemos Y las podamos llevar a cabo En el siguiente presupuesto Entonces es un poco Lo que quería decir Y antes de terminar Pues volver a felicitar El trabajo que estáis haciendo Las actividades Como se decía antes Algunas solidarias Que también eso honra A todos vosotros Que es un club Que de los pocos Si creo que hay alguno más Que tiene también Las cuentas en positivo Y bueno Que eso es también Mucho mérito De que se están haciendo Las cosas bien Por nuestra parte Es lo que os podemos decir Que sigáis adelante Con el buen trabajo Que estáis haciendo Que seguro Que si lo hacéis así Van a ser muchos años Los que vais a estar aquí Disfrutando de Padre Y con este grupo Importante de personas Que al final Eso es lo que se queda No solo que se practique El deporte Sino que queda Esa afinidad Y ese compañerismo Y esa sociedad Y convivencia Que entre todos Podéis disfrutar Y que somos Lo que nos hemos llevado Yo al menos Esa es la experiencia Que me llevé Los años que estuve Como he dicho antes Compartiendo vivencias Y momentos deportivos Y eso es lo que Hoy me trae aquí también Para intentar buscar soluciones Y poderos ayudar Y poderos Seguir colaborando Desde el Ayuntamiento Ponte final Nuestro tiempo dedicado Al deporte En este miércoles Mañana volvemos A la misma hora Con más información deportiva Gracias como siempre Por la atención Que nos cueste ¡Gracias!